Antes de que comience el video permíteme invitarte que si no hayan suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos Sea como sea, como hayan llegado, estamos viendo a una dupla favorita contra una que tuvo que luchárselas bastante, bastante duro para llegar hasta aquí, hasta esta final Estoy hablando de Stuart y Jace vs Trueno y Letra, así que una gran final, una final creo que bastante inesperada, la verdad yo me esperaba ver nombres más de renombre Obviamente no estoy desmeditando, pero pues obviamente todo el mundo esperaba ver a Chuty y Asesino, Trueno y Letra los dejaron en el camino Ahora vamos a ver esta batalla, que estoy muy emocionado por reaccionarla, por vivirla, por verla, porque simplemente se viene en batallón Así que, link en descripción, porque el video no me pertenece y vamos a darle Este round es de 4 entradas cada uno por equipo, 4 aquí en raude y 4 ustedes Y es en acapella Ok, ok Cuatro pasadas cada uno Y tienen que utilizar los objetos que están acá, ok Pueden utilizar lo que quieran y repetirlas cuantas veces quieran Vale, un formato que ya habíamos visto en este God Level Mundial, ¿no? ¿Escucharon, Stuart? ¿Escucharon? Levanten el objeto, muy bien, ¿quién arranca? Yo, yo, yo Arranca Letra Ok Y ahora sí Como digo siempre, este es el momento donde ustedes realmente son protagonistas Con el respeto y el silencio, damas y caballeros Así que arranca Letra Ok Su 4x4 acapella con el objeto Cuando quieras Ok, vale Vale Bueno Primero rellenas mucho Tu flow no me parece factible Tú le intentas hacer bien, pero eres muy predecible Le tocó contra la dupla, que hoy está más imposible Me pongo en tu zapato y debe de sentirse horrible Vale Buena Sí, sí, sí Sí, sí, sí Se festeja el mismo porque la clavo bien La verdad Que es horrible Pero del jurado, hablo de la falla Uff Pero no es por esto Es por el tongo de la anterior batalla Acá está la espátula Trueno, llévatela para casa antes de que te vayas Así baja el ego y ve si te puede despegar la medalla Uff Cuatro patrones muy bien clarados Lo que usted sabe Es que vos sos un gorra Por eso no cortás ni dos entradas Con el letra te vamos a hacer pollo Ya están todas las horas marcadas Ganamos la God Level Mientras te pisamos la cara Y ustedes dos son como un mate Porque no me seba nada Muy buena Utilizando tantos objetos Muy buena, vale ¡Hijo de puta! Muy buena Muy buena Vas a ver como cierra Jace Que esto va así Ahora sí Genial Silencio Genial Dejen que suba la temperatura Sigan rapeando Sigan demostrando la cultura Ha pasado algo ahí Ha pasado Alguien se ha desmayado Creo Vale Listo Seguimos Ya tengo seguridad ahí Muy bien Hago vuelta Dale Qué bueno que le encontraron la cura Estoy seguro de que todo está bien Solo falta que se estabilice Y agarre temperatura ¿Se acuerdan de lo de la mochila? Hay algo que me asegura Que ellos son como un canguro Mi versión en miniatura Si es famoso Y ganó Red Bull Qué importa Es su medalla Es de él Corta Si él tiene una medalla Bueno que la presuma Tú por rapear tan pollo Putito no tienes una Si yo no tengo una Pero rapeo diferente A diferencia de vos Que si tú un compañero Serías insuficiente Es verdad Él la ganó Pero no fue por suerte No te quejes Que a caballo regalado No se le miran los dientes A caballo regalado No se le miran los dientes Pero mira este caballo papi Lo tiene relucientes A tu temperatura Te la bajo con el control remoto Y yo tengo una medalla Que es de fierro Y vos en vez de hablar mierda De mi medalla No hubieses rapeado Como un perro Bueno eso es un caballo ¿No? Yo veo un caballo ahí Hay algo que lo atrape Ey No hagas esa mierda Por favor Que te dejas en jaque Si te vas a drogar No dejes que tus ojos Te delaten Yo estoy esperando Que la coca Los mates Pero sonó muy nervioso Ya no No se escuchó tan fino Ah cuatro entradas por equipo Con trueno Sin trueno De cualquier forma Te elimino Respeta hijo de puta Él es tu campeón argentino Toma tu tobo de lágrima Para que llores de camino Como voy a llorar Memo Si después de lo que pasó En semifinal Ustedes lo dejaron lleno Este objeto No está ahí Pero es para el trueno Que ganó por ser trueno No por ser bueno Yo no salí campeón Por tener un millón De seguidores menos Listo La rima más O la intervención Más buena Fue la de trueno En su primera intervención Por así decirlo Pero siento que Me gustó un poco más Entre las intervenciones De Stuart y Ejaze Pero ahora sí Por muy poco Muy parejo Bastante bien Demostrar que este idiota No tiene talento Para mí Que está atroz No le pongas a un japonés Un chino Si adelante pones arroz En el evento Hay un error Antes estaban Todas las estrellas Pero ahora quedan dos Claro que no Porque tu club no es bueno Que suena muy incoquerente La aplicación que te duele La trueno Se encuentra como tu campeón Que es vigente Y Argentina Tiene quien la represente Que tonto Él pensaba Que lo iban a esperar Por siempre Lo iba a esperar Por siempre Se dice el hombre Argentina represente Porque tú haré mi nombre El trueno es campeón Que no se haga el noble Que el padre Está grande a la mitad Pero hizo el doble Siempre la misma rima De campeón Debe ser Porque vos tampoco Tienes un puto cinturón Me viste en la Red Bull Y te dio un infarto Por eso es que el entubar Ya no sale de su cuarto Ya no sale de su cuarto Pero los que lo apoyamos Si tenemos paciencia Nosotros si lo esperamos Porque nosotros somos buenos No como estos que son malos La paciencia me ha enseñado Que la vida da regalos Yo no la choco Corro en la moto A los Johnny Chekoto Garbo en el alboroto En la pista troto Me ponen la base Y la palabra Yo la coloco Trueno Ya me aburrieron Estos locos Vete pa' la mierda Batallemos nosotros Y te pensás que yo No estoy aburrido Él dice que ganó Y se siente creído Es verdad perrito Vos si pudiste ganar contigo Pero no te preocupes En lo que depara el destino No te depara el destino Pero lo dijiste Muy muy poquitito La maniga no da Y nada de la maniga Pa' mi que está muy hielo Estú al revés De llorar por nene Ponés huevos Y entrenás Para el año que viene Pero párate Te muestra tener autoestima Porque están aburridos No entiende nuestras rimas Entonces lo ataca Letra que mal tipo No traiciona a su país Traiciona a su propio equipo Otra vez de la traición Ya basta Déjame en paz Te odio porque eres malo Cayendo en el compás Nuestro flow es más versátil Es mucho más audaz Yo no soy más de los mismos Soy el mismo haciendo más ¡Viejo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué buena para terminar! ¡Qué buena para terminar! Una Un disparo O un destello de letra Que no había visto En la batalla Casi Este Fuf Ahora sí muchachos Muy parejo Muy muy parejo La verdad Por momentos Me gusta la dupla De Stuart y Jace Que sí La veo un poco más parejilla Pero Los picos altos También los tuvieron En su momento Trueno y letra Este round Estuvo más parejo No me puedo declinar Por alguno Vale Vamos a ver Último round Entonces el último No hay cuarto round No hay cuarto round Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Ciento ochenta segundos Ciento ochenta segundos Totalmente En vivo No, libres Libres Ahora sí lo que quiero Es que levante tu celular Arrancamos nosotros Corta Arranca trueno y Stuart Sí, de hecho arrancaban Jace y Stuart Porque terminaron Letra y trueno Ahora sí Manos arriba Manos arriba DJ ¡Ale con la buchi Me pago Que la mano arriba de horas Hermano A ver que no veo ninguno Se la damos en Tres Dos Uno Cuántas veces Dijo que con el campeonato Red Bull está descontento Que no me merecía Con merecimiento En vez de tener Tanto resentimiento Agradecerme Porque yo te represento Sí, se nota Que estoy agradecido Él repite Que me ganó Porque es un engreído Lo que gana En Gold Level Lo tiene dividido Para Wong Para Detoke Y para Asensino Ándaselo Mames Y le bajas A los interiores Que la chupas Hasta más no poder Ya les la favore Entiendan señores La batalla La gana El que rapea No el que más llore Pero mira como le meto Ay, gané 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 Mira que soy completo Pero checa que algo Me enseñó el respeto Se va a hacer volar alto Con el pico discreto Con el pico discreto Pero para mí Porque este guacho Ya no tiene fluidez El Wong Y el Detoke Son mis compas Y López Y Asesino No los nombres Ya le gané Sí, pero le ganaste mal Exactamente Como ganaste El semifinal Pensar que había gente Que decía Que no era Ole Star Le saqué la cadeta Nuestro campeón nacional Pero ves que estás gritando Y es fuerte Para la audiencia Una vez que gritas Arruinas la experiencia Y pierdes la consistencia Te digo algo Causa Mi aura no la daña Tu impotencia Pero que dice Mira normal Cruzo como autobús Espera que me cruce Ellos están iluminando En este cruce Pues somos los iluminados Contra los lucers Va, los lucers Pero luce demasiado Va mal No tiene lo que yo puse En la instrumental Hablan los objetos Y del campeón nacional Yo tengo una medalla Es imposible de cortar Es imposible de cortar, nena Como cortarle las piernas A la sirena Que dice que empiezo a gritar Pero si es un guinema Si no podés Salzar la bola No es mi problema Vamos que no puedo Gracias ¿Qué? Pero si pasaron como Quedan 15 segundos 15 segundos ¿15 segundos? Porque en este momento Este público Va a explotar con el último beat Porque es el último round Damas y caballeros Manos arriba Vale No, no Manos arriba Manos arriba Yo no entender mi show Pero bueno Último minuto Mano arriba Dale Eh Eh Mano arriba Dale Se lo damos en 3, 2, 1 ¿Qué pasó, nena? Vengo yo a responder ¿Hasta cuándo con este problema? Yo puedo gritar para la escena Pero dime cuando tú me tiras una vaina buena Bueno, yo entro, soy rapero Si quieres yo persevero Yo voy a entrar cuando quiero Yo entro porque me tocaba Soy el pasajero Letra está más desconcertado que misionero Dice que gritamos, que gritamos un poquito Pobrecito, yo le digo calladito Es un rapero para mí que sos un mito Sos un resentido, te lo digo silencito Ay, te lo dijiste trabadito Me parece que no me gana ni un ratito Si te trabaste solo un poquito Pobre de nuestro campeón Vuelve a perder el invicto Invicto, conito, qué maldito Yo recito en el micro, te fornico Si me aplico, multiplico y te derrito Con este flow exquisito No es culpa mía si hoy tú no eres favorito No es culpa mía, favorito Que te debilito, que yo te lo explico Que te lo permito ¿Por qué me dices de maldito? Este es un Pokémon muy malo Me parece un maldito Se me impresiona Que sea un campeón, no dejo de ser persona Pero no te me quedes satisfecha Que si fallo con la izquierda Te loqueo con la derecha Ey, 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 la derecha Mi pana espera No te olvides que Stuart tiene cadera Listo, última Una batalla muy pareja Donde este round creo que sí me gustó Un poquito más Freno y letra Yo la verdad Como no veo a alguien por encima del otro Daría una réplica sinceramente ¿Vale? No veo a alguien por encima Si acaso por regularidad Jayce y Stuart Pero aún así Creo que la réplica Sería la mejor opción Desde mi punto de vista Vamos a ver que dicen los jueces Que dictaminan ¿Vale? Réplica Dos réplicas Dos Stuart Y Jayce Vale Me parece bien ¿Vale? La decisión Me parece buena Esta si no me parece Descabellada Vale La verdad me gustaría ver Un Stuart trueno Reviviendo la Semifinal fue Los cuartos de final De la Red Bull ¿Vale? Piedra o pelo y tijera Para ver quién elige Con quién va Yo contra el Stuart Sí Muy bien Me late Me late trueno Esa actitud Se la tenía Sabía que se iba a ganar Sabía que se ganaba ¿Quién va a arrancar? Ok Sobradísimo trueno Sobradísimo Esta va a ser una gran Gran batalla Vamos a ponernos bien ¡Vamos a ser caballeros! ¡Está listo! De tu nuevo Stuart Decir Era mía O de Trone Decir Soy el campeón Y se la damos en 3, 2, 1 ¡Vamos a la pelota! Como Matiza Me gane la copa Talos sabe Toda la gente Y la trompa Como otro No pindis que se lo explota Este solo hago pelota Que tengo que ver Yo con lo que votan Andai de chilo En la cara Y no me rompa La pelota Te lo digo en la cara Esa batalla Era nuestra Pero se asustaron Se ve que todos son bobos Igual en semifinal También te asustaste Debería bajarte solo Un verdadero rey Sabe cuando No se merece el trono ¡Ey yo! Sabe que en mi round se toma Este es un rapero Solo mando para Barcelona No me merezco el trono Decilo a la persona Justo fue en mi país El que me puso la corona Te puso la corona Con mucha actitud Alguien te nota Que le gustaría Que haya sido el estuf Obviamente se nota Que es cool Lo raro es que Gozlevel El intenté justificar tu campeonato en la Red Bull. ¡Oh! Las cosas malas y no son a hacer pa' mí que no suena nada interesante. Yo me merezco el trono, lo luché desde antes. Vos sos un plebe, yo en mi trono te quedo grande. Yo no me quedo grande, pero no me lastima. No hay nada más grande que yo y mi vida. Ahora, de esta ciencia en silencio, Argentina. Hoy en día tienen el campeón que tanto se merecía. ¿Qué? ¿Qué escrita fue esa? ¿Qué? ¿Qué escrita fue esa? Le explico lo que pasa. Le explico lo que pesa. Cuando el rey se sienta lloran todas las princesas. Lloran las princesas, pero por favor, mi métrica. ¿Qué dirán? Ese rapper que no tiene métrica solo va a ganar por estética. Si yo la hubiese traído escrita, no me sacaba ni réplica. Ni réplica, na, idérica, rap, y métrica. Drag, vos me mirás. Guacho no es tan bueno ni tan capo. Acá está la princesa. Ya encontramos al sapo. Lo dice el Gede. Pero vas a perder. Cayó la noche del viernes. Si sabe que ganaron. Porque la gente quiere a mí, ya me votaron. No me importa que digan ustedes. ¡Tiempo! 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 ¡Truido! ¡Tremenda batalla entre Trueno y Stuart! Pero es de Stuart. Es de Stuart. No bajó en ningún momento el ritmo. Dos intervenciones por parte de Trueno fueron muy bajitas. Para mí es de Stuart. Si dan una réplica aquí, me paro y me voy. Sí. La verdad, eh... Ok. Espero que no sea una réplica, eh. Ya no me importa quién carajo gane. Esto fue una fiesta. ¡A la cuenta de 10! ¡Nueve! 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 Bueno, la verdad, si el video te gustó, deja tu like, suscríbete para más de esto, activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video, sigue mis redes sociales, Twitter e Instagram y también mi canal de Twitch por si te late el rollo de los videojuegos, ¿vale? Sin nada más que agregar, si tú quieres dejar un comentario aquí abajo, por favor. Así que, pues nada, yo me despido, ¿no? Sin nada, recordate que te veo en el siguiente video con más rap. ¡Nueve! ¡Nueve!